Radio Santa Fe, que era para esa, necesitaban una pareja nueva de voces nuevas en la radio y así comenzamos a hacer todo aquella trámite que tenía que hacerse por el CONFER, que tenía que pedir el permiso transitorio. Tuvimos tres meses sin salir al aire, pero practicábamos todos los días como si saliéramos al aire con el locutor que era Julio Ponce Aragón. Y así cuando de un día para el otro, Don Marcos Obvio, que era el suegro de Carlos Reutemann en ese entonces, porque ya falleció, nos dice que estábamos saliendo al aire, que habíamos salido ya al aire como profesionales porque teníamos el permiso transitorio 180 días para poder seguir trabajando. Así que ese fue mi debut en el 1909 y desde allí en Más hice el primer año, como decía, empecé a informarse en Rosario y me venía, era un sacrificio tremendo porque tenía que cumplir los horarios de la radio, pero después pudo mucho más el fierrito, lejos, 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 y bueno, y aquí estábamos con todo el agua que pasó.